Y el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, en Tererife, ha impulsado un cambio en la política de limpieza del municipio. Desde hoy inicia una campaña de concienciación para que los vecinos se comprometan a mantener limpia su localidad, empezando por el Médano, que es la zona más turística. El lema es El Médano es tu casa, que brille. Se repartirán más de 2.000 folletos recordando a los residentes y visitantes normas como el horario de uso de contenedores de basura o la obligación de recoger los extrementos de las mascotas. La policía local va a intensificar también las sanciones. Entonces, recuerden que van de 30 a 3.000 euros. La administración pública, como decíamos, tiene que ejercer esas potestades que está recogida la normativa y creemos y esperemos no tener que llegar a eso, pero que estarán las multas para aquellas personas de las que incumplan. Y sobre todo a mí lo que me queda es pedir esa concienciación, es pedir esa colaboración. Al final, el Médano y el municipio, que esté limpio, depende de todos nosotros, tanto del ayuntamiento como de los vecinos y visitantes. Y conocemos la historia de un gómero que hace dos años...